Oscar Merlo, ¿de qué manera estaba el Carce de Autos presente aquí en la Expo Rural de Necochea? Bueno, nosotros acá acompañando la Expo, visitando a nuestros clientes, o ellos visitando a nosotros, mejor dicho, estamos con la expectativa de un año que nosotros lo vemos próspero, con nuestra zona de influencia, donde nosotros buscamos estar más presentes en los eventos y para que sepan que la Ford de Valcarce está también presente acá en Necochea y cada vez como más local. ¿De qué manera y desde cuándo está presente en nuestra ciudad la firma? Bueno, la firma está dentro de las distintas razones sociales, ha estado presente desde hace mucho tiempo. Nosotros, nuestra firma Valcarce Autos está del 2015 en la avenida 59, entre 22 y 22 Bis, con el Quiglen, que también es una franquicia de Ford, donde atendemos multimarca, pero el Ford mantiene la garantía. Y también tenemos nuestra oficina de Planóvalo. Nosotros ahora estamos en un plan de expansión, nosotros estamos buscando una locación acá en Necochea como para poder estar más presente con un local de venta, no solamente para el plan de ahorro, sino para la venta tradicional y para grandes clientes, que es la parte de flotillas, que nosotros lo estamos atendiendo desde Valcarce y venimos asiduamente acá a Necochea, pero bueno, nuestra zona de influencia, que es Necochea, San Cayetano, Lobería, queremos tener una locación acá más acorde a lo que nosotros estamos dispuestos acá a invertir en Necochea. Y esto en cuanto a tiempos, ¿cuándo podría concretarse? Nosotros ahora planteamos la necesidad con Enfor, Enfor Argentina, donde nosotros estamos buscando locaciones como para poder plantearles, hay un proceso que hay que respetar, donde ellos tienen la potestad de decir, bueno, este lugar sí, este lugar no. Nosotros sí podemos decir, bueno, este para nosotros es el mejor lugar, pero bueno, siempre dependemos de ellos, es un ida y vuelta, donde también funcionarios de FORE están viniendo acá a Necochea, por ejemplo, este lunes ya vienen para acá, para acá, para Necochea, para ver algunos lugares y también para visitar nuestra locación de Quigley. Así que, bueno, estamos expectantes de poder tener un desarrollo acá en la ciudad, apostando, bueno, tanto como tuvimos hace 15 días la exposición de Lobería, en este caso nos toca acá a la Necochea, el fin de semana que viene estamos también con los chicos de Cardinal Sur para hacer la travesía hasta Mediano Blanco, estar presente en la ciudad y, bueno, para que también visibilizarnos, bueno, en que sea una opción para toda la gente de la zona que Barcarse Autos tiene los productos y, bueno, la insignia de FORE como para poder satisfacer la necesidad de los clientes. Merloy, hablando de productos, precisamente, ¿cuáles son los que tienen mayor demanda? Nosotros acá por nuestra zona, la mayor demanda la tienen las pick-up, o sea, nosotros tenemos nuestra Ranger, que es nuestro producto insignia y es el que se produce acá en el país, donde FORE Argentina ha hecho una inversión importantísima, donde vamos a tener una plataforma nueva de Ranger para el 2023, donde estamos trabajando todos para posicionar el producto. Realmente ha sido una inversión increíble y el producto está muy bueno. No podemos divulgar más información, pero bueno, lo vamos a tener sobre mediados el año que viene, donde, bueno, vamos a posicionar este Ranger como, bueno, buscamos siempre estar liderando los segmentos. Después también tenemos la Maverick, que es un producto nuevo, también como para la gente del campo y una camioneta tanto urbana como rural. Y después todo lo que es la línea de utilitarios, que es la parte de tránsito, que es una apuesta muy importante de FORE Argentina, donde se instaló una fábrica en Uruguay, antes venía de Turquía, donde están tanto los furgones como el minibus. Así que todo el desarrollo, más toda la parte de SUV, que tenemos un porfolio importante de la Territory, la Bronco, la Cuga, y la apuesta de FORE, que va todo sobre la electrificación, donde está siendo una planta muy importante en Estados Unidos, con un convenio que tiene por el litio acá en Argentina, donde ya se han anunciado varios vehículos eléctricos, que van a ser la novedad seguramente del 2023. Muchas gracias. No, por favor.